La séptima edición de la Vuelta Junior Cofidis ya está en marcha. Esta iniciativa transcurre junto a la Vuelta y hará posible que más de 1.500 escolares recorran los últimos kilómetros de 11 etapas viviendo una experiencia inolvidable y compartiendo circuito y pódium con los ciclistas profesionales de la Vuelta. El director general del Consejo Superior de Deportes, Jaime González Castaño, ha asistido al acto y ha destacado la importancia de iniciativas como la Vuelta Junior Cofidis tanto para nuestro deporte como para nuestra sociedad. De la importancia que estos proyectos tienen para la sociedad española, desde la perspectiva del Consejo Superior de Deportes, a mí me gustaría centrarme en lo importante que es que haya iniciativas como la Vuelta Junior en lo que se refiere a fomentar el deporte. El presidente del Consejo Superior de Deportes decía que en buena medida esto podía constituir una cantera importante para los ciclistas profesionales del futuro. Y me parece que es importantísimo además en lo que tiene que ver no solamente con el deporte en sí, sino con la educación en valores. Y dicho esto, también me gustaría que nos centraramos no solamente en el aspecto deportivo en sí, sino en el aspecto deportivo en sentido amplio, si me permitís la expresión. Una de las grandes líneas de acción que tiene el Consejo Superior de Deportes es la promoción de los hábitos saludables. Lo que es interesante es promover este tipo de prácticas y este tipo de hábitos saludables desde que uno es muy pequeño. Y ese es uno de los grandes objetivos. Y de la misma manera que se fomenta la educación.